La reunión que el último martes sostuvo Daniel Marcelo con el presidente de la República, Ollanta Humala, le ha devuelto la esperanza de empezar el 2016 con las cifras en azul, y es que ya no habrá recorte del presupuesto Edil. El próximo año, al margen de las elecciones especiales que tengamos, creo que va a haber una inversión importante, y esto va a permitir también la reactivación de la economía, porque hemos visto que la economía ha estado un poco paralizada en estos años, no ha habido mucha inversión, ha habido recorte a los gobiernos locales. Además detalló que hay un paquete de obras aprobadas para atender las necesidades de la población en cuanto a servicios básicos y seguridad ciudadana, por 20 millones de soles. A Eneria, digamos en el transcurso de enero, los primeros días, la firma de los convenios, está la construcción de lo que es el Club del Pueblo, hay un complejo en fraternidad, hay un complejo moderno, más de 5 millones de soles, el tema de las cámaras, de videovigilancia, los semáforos. Desde el 2014, la esperanza sufrió el recorte de casi el 50% de presupuesto. Tras ese sombrío panorama, miles de esperanzinos en los próximos meses incluso se beneficiarán con puestos de trabajo. El tema de las obras no solamente es realizar una obra que mejore el tema urbanístico, sino también mueve el aparato productivo, mueve lo que es la generación de puestos de trabajo, porque al construir una obra, vemos que se mueve todo el aparato, todo el aparato productivo del país y eso es importante. Daniel Marcelo brindó estas declaraciones en el mercado La Hermelinda, en donde entregó juguetes a decenas de niños. ¡Gracias!